Porque creemos en ti. La Villa de Ingenio sigue trabajando en la implementación de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, EDUCI, cofinanciada mediante la subvención concedida por la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos que asigna ayudas correspondientes al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER. La concejala responsable de Planificación Estratégica, Victoria Santana, y el técnico responsable de la Unidad de Gestión, Juan Carlos Sánchez, acudían este jueves nuevamente a Madrid, a la sede del Ministerio de Hacienda, a una jornada de trabajo para compartir experiencias de gestión entre las ciudades y áreas urbanas funcionales que están implementando EDUCI en el país. Durante la jornada se celebraron dos reuniones paralelas. Por un lado, se trató la importancia de los indicadores como unidad de medida para garantizar los resultados y compromisos del programa operativo, a la vez que se quiso familiarizar a los gestores con los diferentes indicadores de productividad y resultado que deben utilizarse de acuerdo a los objetivos temáticos específicos y campos de intervención. Por otro lado, se dieron algunas claves para el diseño de actuaciones urbanas innovadoras a través de las oportunidades de transferibilidad de casos de éxito que están recibiendo el apoyo financiero de diferentes programas europeos.